¿Qué cojones? ¡Comprado su tractor! ¡Jos de puta! Muy buenas a todos, yo soy Erun Dagot y esto es el canal Erun Dagot dice Bueno, he estado bastante tiempo fuera del canal También ha sido porque el día 14 me pegaron de la rodilla Y bueno, pues he estado parado, tumbado, hecho un cristo Y bueno, que estoy recuperando ahora, pues guay, guapamente Así que nada, pues vuelvo un poquillo a la caña Quería haber vuelto un poco antes, pero bueno, por circunstancias no ha sido posible Han pasado varias cosas también, como por ejemplo que he estado un par de veces en Twitch Y no sé qué queréis que os diga La verdad es que estoy bastante desvinculado a esa plataforma porque no me mola mucho La verdad, o sea, estar ahí, que entre la peña, sale, no sé qué, tal Ese rollito, mira, yo prefiero dejar el vídeo, que lo vea quien quiera y a tomar por culo Pero bueno, oye, que yo qué sé, igual un día le vuelvo a pillar el rollo Y bueno, pero bueno, de momento no va a ser el caso Bueno, vamos a lo que vamos Ahora vamos a presentar la mítica nave de monte Ya hice un post en el blog en el que hablaba de ella Y mucha peña que la conoció, pues estuvo contestando y demás Y fue un puto descojono Yo creo que estuvo activa entre el 97 y el 2000 o una cosa así Y bueno, en ese poco tiempo, pues se hicieron un montón de cosas Las bandas que estuvimos mogollón de tiempo fueron sobre todo Fatal Portrait, Gaithering Darkness y Moonshine Y nada, y aparte de eso, pues un montón de borracheras Fue una época súper creativa Hay que pensar que en esa época, pues la mayoría éramos adolescentes estudiantes Que más que estudiar, lo que hacíamos era estar todo el puto día en la nave industrial Pues ensayando, haciendo ruido, uno se ponía en la batería Hacíamos unas hibridaciones de la hostia De hecho hay muchos proyectos que se crearon allí De los que no tenemos ningún puto recuerdo O sea, más allá de un ensayo O que alguien dice que recuerda algo Y los demás nos quedamos un poco... vaya Entonces bueno, pues nada Salía un montón de anécdotas Si queréis leer el artículo entero Pues en la descripción del vídeo os dejaré el enlace Y aquí os presento lo que era la nave de monte Y bueno, lo que ha quedado en la actualidad Hoy en día la nave se encuentra completamente abandonada Y en un estado de mierda No hubo más inquilinos ocupándola según parece Y es como en las películas de suspense o terror Que cuando ocurre una calamidad en una casa Venderla o alquilarla se hace imposible Bueno, pues nosotros fuimos esa calamidad Aunque parezca que dos años es poco Fueron terriblemente intensos para nosotros Ya que íbamos prácticamente todos los días Y sin ponernos de acuerdo siquiera Así que dependiendo de quien fuera Nacía un nuevo proyecto Al cual más bizarro e infame Igual está el candado todavía A lo mejor podemos entrar y ensayar un poco Spoiler, no entramos Cabe aclarar que en aquella época No existían los locales profesionales Como puede existir hoy en día Que hay varias naves por Cantabria y tal En las cuales, bueno, pues ya se pueden conseguir Locales 24 horas O locales muy preparados ya En sonorizados y todo eso Eso en Santander no existía Los grupos lo que hacíamos era buscarnos la vida En garajes, en cuadras, en guardillas O en donde fuera para poder ensayar Hasta que los vecinos nos echaban y nos puteaban Seguramente que este marco Nos lo hemos encontrado en todas las regiones de España Seguro que mucha peña lo ve y dice Joder, es que es verdad En los 90 era muy jodido A no ser que tuvieras la suerte De tener un garaje propio O alguna cosa de ese tipo Era muy chungo Muy chungo Entonces allí pues nos pasó Al grupo en el que estaba yo entonces Que era Moonsign Que a finales del 98 Decidimos ir a esta nave Porque bueno Estábamos ensayando en casa Del guitarrista Y estaban un poco hasta los huevos de nosotros Así que dijimos Venga vamos para allá Y a ver qué pasa Mientras que los de mi grupo Pues todos vivían fuera Y hacían un poco su vida Pues yo hacía mi vida en el puto local Así que ahí surgieron un montón de proyectos Entre la peña de Kathleen Darnes Y bueno y de todo O sea nos hicimos unos híbridos de cojones Hay grabados un montón de ensayos De cosas que no sabemos Ni qué coño eran Ni nos acordamos ni nada Situaciones absurdas Imaginaos ¿no? Pues como podría pasar en cualquier local Con la salvedad de que esto era una nave Que por cierto Estaba muy desaprovechada Porque había muchísimo espacio libre Podríamos haber dado hasta conciertos Y la hostia Cosa que Pues se nos pasaba por la cabeza Pero venga dame otra cerveza Hubo una época En la que la mayoría De la escena extrema Que había en Santander Se fraguaba en esta nave Que tampoco es que fuéramos muchas bandas En general Pero bueno La mayoría estábamos ahí Bandas como With you in Darnes Moonsign O los Phoenix Africa Que luego pasaron a cambiar su estilo De transmetal A Black Metal Y pasaron a llamarse Fatal Portrait Styrian Wayne Hears Y una parte del germen De Crystal Moors O proyectos como Rapture O Elder's Cry Se dieron lugar en ese local Entre otros Lo guapo de todo Es que algunos Hemos ido guardando cintas De ensayos Y hemos podido ir recuperando temas Momentos O incluso proyectos De los que no teníamos Ni puta idea Como este Esta puta mierda O ahí detrás No sé Esto era La granja del poni Que daban vueltas En ponis A los niños O no sé qué cojones O se los comían No sé qué hostias hacían Y la puta era que Había veces que hacíamos Tanto ruido Que nos pedían Que por favor Dejáramos de ensayar Durante una temporada O sea una temporada Durante un rato Y tal Cosa que bueno Que a veces hacíamos Y otras veces pues no Que os den por el culo Como estos putos ponis De mierda Hombre Que cojones Compraros un tractor Y bien Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Quería presentaros Lo que era El local de monte Que ya lo escribí En el blog Como he estado comentando Pero bueno Nos acercamos un día Y gracias a Regina También Que grabó las secuencias En las que salgo Soltando gilipolleces Y nada más Por ahora Así que nada Que tengáis Muy buena semana O muy buen mes O id a Dar una vuelta A la granja del pony